¡Puño arriba, puño arriba, puño arriba, puño arriba, puño arriba, arriba de ganar, a todo el mundo, que suene de verdad fuerte que se escuchen! ¡Echa el culo! ¡Fusad y Lugada! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Esta, cura, cura, cura! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba con Eva! ¡Era, Eva, Eva! ¡Era, venda, venda, venda! CC por Antarctica Films Argentina